En un gran nivel se encuentran los menores deportistas de este club deportivo de la ciudad que siempre se ha destacado por un alto nivel que demuestran en competencias de orden local. Excelente, ya tenemos regresando los chicos y chicas. Estamos en este momento entrenando de 5 a 6 y 30. De lunes a jueves, los chicos de 6 a 11 años. Bien, están retomando, estamos ahoritica pues trabajando la parte de fundamentación. Los chicos y pequeños están de 5 a 6 y media y de 6 y media a 8 están ya los deportistas más grandes, de junior e infantil. El profesor de esta escuela de formación de baloncesto destaca la planificación que utilizan durante todo el semestre para que los menores lleguen al mejor rendimiento deportivo. En la categoría de pre-mini y mini nosotros no tenemos el afán de ganar campeonatos, solamente de participar. Y en las categorías infantiles y junior, pues los equipos sí tienen un buen performance. Y en el superate se ganó aquí a nivel municipal. No tuvimos mucha oportunidad de salir debido a los recursos a campeonatos nacionales, como lo hemos hecho en el 2017 y 2016. Pero este año sí tenemos programado unas 3 salidas en el año a torneos nacionales. La invitación queda abierta para que los amantes de este deporte inscriban a sus hijos en esta escuela de formación de baloncesto que realiza sus entrenamientos en el nororiente de la ciudad. Chicos y chicas de Barranca Bermeja, padres y madres, estamos esperándolo aquí en la Polideportiva el primero de mayo. Categorías pre-mini y mini, desde los 6 años hasta los 12, de 5 de la tarde a 6 y 30. Y de 6 y 30 a 8 los juniors e infantiles. Estamos pues esperando este año unos 80 deportistas. En este momento llevamos más o menos unos 45. Y creemos que ahora en el mes de febrero, pues la vinculación del resto de jóvenes para tener los equipos, vamos a tener 6 equipos durante este 2019. ¡Gracias! ¡Gracias!